Nosotros estamos en la escuela. We are at school. Nosotros tenemos clase. We are having class. Esos son los alumnos. Those are the school children. Esa es la maestra. That is the teacher. Esa es la clase. That is the class. ¿Qué hacemos? What are we doing? Nosotros estudiamos. We are learning. Nosotros estudiamos un idioma. We are learning a language. Yo estudio inglés. I learn English. I learn English. Tú estudias español. You learn Spanish. You learn Spanish. Él estudia alemán. He learns German. He learns German. Nosotros estudiamos francés. We learn French. We learn French. Vosotros estudiáis italiano. You will learn Italian. You all learn Italian. Ellos estudian ruso. They learn Russian. They learn Russian. They learn Russian.